Pastelería Leti presenta ¡Ay, qué raro! ¿Por qué no citará a Beli aquí? ¡Muchachos! ¡Miguelito, Miguelita! ¡Todos vengan, corran! ¡Ay, qué pasa! Oigan, es que se me hace muy raro que Beli me diga Diles a todos que los quiero en la sala, necesito hablar con ellos ¡Ay, ya sé! ¿Pero para qué será? ¡Ay, no sé! ¡Pero estoy nervioso! ¡Pues ahora no hicimos nada! ¡Ay, ya sé! ¡Nos hemos portado bien! ¡Ay, no, no, no sé, no sé! A mí sí me preocupa eso, la verdad Chiquillos y chiquillas que tienen tanto miedo ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están tan intrigados? Beli, pues es que queremos saber por qué nos quieres aquí Pues tengo algo muy importante que comunicarles a todos ustedes Así que tomen asiento ¡Ay, pero qué es eso tan importante! Respiren ¡Híjole! Primero que todo, relájense No es nada malo, es algo bueno Ah, bueno Ok Y quiero que hagamos una dinámica ¿Cuál? Como es que salen así en las redes sociales Quiero que todos ustedes me digan de esta familia ¿Quién es el que siempre hace la tarea temprano? Que saca muchos dieces y es súper inteligente ¡Miguelito! ¿Pues de aquí? ¡Miguelito! ¿Quién es el que no le gusta bañarse? ¡El conejo! ¡Miguelita! No, conejo Conejo, conejo, conejo ¿Quién es el quenehmen? No, conejo No, conejo ¿Quién es el que es marco, dulmental? No Ay, Garrido Vamos Y muy bueno Sabes tú y esto me ves Peppa Peppa, muy bien ¿Quién es la más coqueta? Jión A veces un poco envidiosita Nojonsita Pero es muy linda a la vez ¿Quién es? V capaz deir íbamos de 100% ¡Ay sí, soy yo! ¿Quién es así toda dulce, linda, educada, bien buena? ¡Ah, pues mi rorita, Kelly! A ver, ¿quién es el que a veces anda haciendo sus necesidades por toda la casa? ¡Eso es perrón! ¡Perron, perroncito! ¿Y quién es el rorrito que todas las chicas quieren? Que es muy ocurrente, poquetón, radiecito... ¡Ese soy yo! Y que se las ingenia para hacer muchas travesuras. ¡Yo, yo, 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 yo! Bueno, entonces ya saben todas sus características. Ajá. Ok. Y entonces vamos a hacer una dinámica. ¡Ay, pero ¿cómo que una dinámica? Una dinámica del buen comportamiento. ¡Ay, no, Beli! Yo no quiero hacer ninguna dinámica de esas. Miren, lo que pasa es que cuando eres pequeño, así como ustedes que son niños, pues hay que forjar una infancia de educación, de buenas costumbres, de valores y de respeto. Ajá. Y entonces hoy vamos a iniciar con esa dinámica aquí en la casa de Beli y Beto. ¡No, Beli! Mejor vamos a jugar a otra cosa. ¡Está morido! No, 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 por otra cosa. Térenme tantito, les tengo una sorpresa. ¿Por qué se trata eso? No sé, pero a mí se me parece que... ¡Tápense los ojos! Ok. ¡Tápense los ojos! No hagan trampa, ¿eh? No. No. Bueno, ustedes ya vieron lo que tengo aquí, ¿verdad, chiquillo? Sí. Si alcanzan a ver, miren. Aquí están todos los nombres. Y aquí están los días de la semana. Entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder. ¿Listos? ¡Listos! A ver, ¿ya pueden abrir los ojos? ¿Ya? Miren lo que tengo aquí. ¡Guau! ¡Híjole! ¿Esa es una tabla de buena conducta? Sí, es el pizarrón de los buenos modales. ¡Guau! ¡Ah! ¿Y cómo entonces me puedes explicar cómo vamos a poder hacer todo eso, Beli? Bueno, ¿qué les pongo a ustedes cuando se portan mal? Tacha gorda. Tacha gorda. Ajá. Y pues no les pongo palomitas cuando hacen las cosas bien. Ajá. Entonces esto se trata de hacer las cosas bien. Ok. Y el que haga las cosas bien se va a ganar una palomita. Y al final de cuentas el que tenga mayor número de palomitas se va a ganar una estrella en el Paseo de las Estrellas de Beli y Beto. ¡Ay, qué padre! Y no nada más eso. ¿Qué creen? ¿Qué más? Esas estrellas las podrán ver todos los chiquillos y chiquillas cuando vengan a nuestra casa. ¿En serio? Y se podrán tomar fotografías con la estrella del personaje mejor portado. ¡Iba! ¡Yo quiero una estrella! ¡Yo quiero una estrella! Así como en Hollywood que los artistas tienen sus estrellas. Nada, nada. Y que la de nosotros es falsa. A ver. Pues aquí en Monterrey la de nosotros será muy verdadera. ¡Beli, pero no! Esto no es necesario. Mira, mejor vamos a jugar a otra cosa. ¡No! Vamos al parque, a jugar a la pelota. ¡Levanten la mano los que sí quieren participar! ¡Yo! No, no, baja la mano, baja la mano. Déjalos que decidan. Miguelita, eh, no te voy a llevar al parque. Y entonces vamos a comenzar la dinámica el día de hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer que ustedes ya saben para ganarse una paloma? Portarnos bien. Ajá, ¿qué más? La tarea. Muy bien, conejito. Llegó a limpiar. Recoger sus cosas, muy bien. Bañarnos. Bañarse. Dice perrón que tender la cama. Ay, estudiar. Estudiar, ¿qué más? ¿Tenio qué? Pues comportarse bien todos juntos. ¡Híjole, sí! Compartir, disfrutar y ser buenos amigos y buena familia, ¿sale? Ok, está bien. El que no cumpla con un solo requisito de los que acabamos de decir, se ganará su tacha. ¡Ay! ¡Gorda, vete! Híjole, está bien. No te preocupes, nosotros nos vamos a portar bien. Bueno, entonces voy a ir a colgar este pizarrón para comenzar la dinámica. ¡Sí, está bien, Beli! Ay, no, hombre, no le hagan caso a Beli. Miren, mejor vamos a jugar. Hay que hacer alguna travesurilla. Es más, miren, mejor vamos a poner a ver la tele y a rato hacemos la tarea. Acabo, no importa, no pasa nada. Y te pide que yo me quedo cañadita. Le llame todo. Ay, Pepo, no, no pasa. ¿Verdad que no, conejo? Vamos a jugar. No, pero podemos ver la tele nada más una hora. Una hora o a lo mejor una película o algo. Híjole, no, pero es que yo tengo que estudiar. No, no, Miguelito, mira, exprésame esto. No, cuál estudiar, ni qué nada. Híjole, no, por favor. Si me pregunta cosas, Beli. No, dile que te pregunte después. Bueno, vamos a comenzar. Ahorita es la hora de estudiar y hacer la tarea. Entonces, a las tres, todos, una, dos, tres. Hacer la tarea, chiquillos. Sí, corre. ¿Dónde te dan mi billete? Híjole, en verdad, pónganse a estudiar para que Beli les dé una palomita. Yo sí estoy estudiando. No, no se preocupen por eso. Beli ni se va a dar cuenta. Ay, yo sé, aparte qué aburrido. Mira, vamos a jugar mejor, miren. Vamos a jugar a la pelota. A ver. No, Beto, ponte a estudiar, en verdad. No, yo voy a seguir jugando. Espérame, perro, porque luego me equivoco. Es mal, yo quiero que añe a mi palomita y mi estrella. Toma. ¡Ay, Beto! No, no te aclóquelo. Chiquillos. ¡Mande! Hora de venir a recoger el cuarto. Híjole, ahorita vamos. ¿Cómo que ahorita? ¿Ahorita es ahorita ya, Miguelito? Espérate tantito. No, una orden tienen que hacerla cuando se les da. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué estás gritando, Beli? Beto. Eh. ¿No te quieres ganar la palomita y la estrella? No, ahorita no quiero ganar nada. Ando un poco cansado. ¿Qué? Hay que recoger el cuarto. Tienes que seguir órdenes. Hay que tener disciplina. Beli, en un rato más. Ahorita me voy a acostar. No, señor. ¿Por qué los niños de ahora no hacen caso? Ay, qué. A ver, chiquillos, vengan por acá todos. Híjole, ya vamos. Ay. Cuando las mamás damos una orden es para que la hagan en ese momento, no cuando ustedes quieran. Por favor, recogen el cuarto. Por favor, no repele. Ay, no. Yo ando bien cansado de tanto estudiar. ¿Y si me ayudan a recoger ustedes? ¿Qué quieren? Ah, está bien nosotros tenerlo en la cama. Ay, qué típido. A ver, compadmigo, amigo. Ay, no. ¿Saben qué? Yo me voy a jugar. Ay, yo también. Yo voy contigo. Ay, sí, ven. Vámonos a jugar mejor. Un rato, Kelly. Ay, ya, espérenme, espérenme a mí. Kelly, vete. Vamos a jugar un rato. Ay, no, 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 no. Vete. Pues yo nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener la cama. Ay, vamos a jugar un ratito. Ay, no, ahorita nos alcanzamos. Ay, bueno, comprens a ver qué aburridos son. Ay, se quedan. Májate, Kelly. Vamos a tener la cama. Híjole. Oigan, por favor, que les quede bien limpio. Ándale. Ay, bueno, ya me voy. Muy bien, chiquillos. Así que nada más ustedes están tendiendo la cama. Ay, sí, Meli. Es que Miguelito se sentía un poquito canchayo. Bueno, pues entonces los demás ya se ganaron su tacha. ¡Cacha! Y usted es su palomita. ¡Felicidades, chiquillos! ¡Atencio! Ay, yo ya tiene que alimenten. Vamos a ir hasta acá. Vamos a jugar un ratito. Ah, claro, vamos. Oigan, bueno, Beli dijo que jamás podíamos ver media hora la tele. Y ya se pasó el tiempo. Hay que hacerle caso. Dígale, no, papá. Está muy buena la película. Ay, sí, es más. Déjanos ver la tele. Es que no, pero hay que hacerle caso. Hay que obedecer. No, mira, mejor regresa al reloj media hora. No, no, con el cuento no está bien. Tenemos que seguir las reglas. Además, yo me quiero ganar mi estrella. No, ya saben que yo ya me voy a dormir porque yo te hago caso. No como ustedes, bañame y lo, eh. Ay, qué aburrido, pepo, ¿verdad? Ay, sí. Híjole, ya sé. Vamos a seguir viendo la tele. ¿Alguien quiere pisar? Yo. Dicen por ahí que cuando uno da una orden, hay que supervisarla y ver que realmente la cumplan. Y estoy viendo que ustedes no la están cumpliendo. ¿Eh? ¿Ah? Beli, es que está muy bonito. A ver, ¿cuánto tiempo les dije que podían ver la tele? Una hora. ¿Una hora? Media hora porque ya es la hora de dormir. Yo entendí, una hora y media. El único, el único que ya está acostado con pijama, dientes lavados, es pepo. Entonces, a todos ustedes les voy a poner una tacha gorda. Y vale nada, es justo. Y así que hoy vamos a ver el resumen del pizarrón. A ver, ¿quién va ganando y quién va perdiendo? Lo siento mucho, chiquillos. Ay, yo me voy a seguir comiendo mi nieve y viendo la película. Y la piso. ¡Y se van a acostar ya! Ay, no, venga. Ahorita en cinco minutos nos vamos. Beto, te estoy oyendo. ¡Ay, Beli, ya voy! Ay, no, deja ver la película, Gusto. A ver. No, porque ya se ganaron la tacha gorda, no me van a hacer caso. Se levantan todos y se van a acostar. ¡Híjole nada! ¡Híjole nada! ¡Híjole nada! ¡Híjole nada! ¡Híjole nada! ¡Híjole nada! ¿Ya vamos en el final? Cinco minutos y acabó. ¡No! ¡Por fin me apaga! ¡Uy! La apago porque tienen que tener disciplina, necesitan tener horarios y necesitan aprender a hacer caso. Así que, por favor, vayan a hacer lo que les corresponde. ¡Va a estar fiel! Está bien. Y no se enojen. Es por su bien. Para que crezcan como personas de bien. No es justo. Igual no es justo. ¡Ay, te vas haciendo esto! ¡Ve! Te estoy riendo. ¡Ándale! ¡Voy al baño! Sí, voy al baño. El pretexto, el pretexto. Bueno, pues esos son los resultados del buen comportamiento de mis chiquillos el día de hoy. Cuando estaban haciendo la tarea, los únicos que la hicieron fueron Pepo, Miguelito y Kelly. Y luego, cuando estaban limpiando el cuarto y recogiendo la cama, los únicos que le hicieron fue Kelly y Pepo. Y a la hora de la tele, el único que obedeció el horario fue Pepo. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, Kelly se ganó su tacha gorda. Igual que Beto, Miguelito, Miguelita, Perón y Conejo. Y el único que se ganó la estrella del Paseo de las Estrellas de Beli y Beto fue Pepo. ¡Chiquillo, ven! ¡Córrele! ¡Ay, qué pasó, Beli! ¡Felicidades! ¡Te acabas de ganar tu estrella en el Paseo de las Estrellas de Beli y Beto! ¡Falto yo! No, tú no estudiaste. No, tendiste la cama y no obedeciste el horario de la tarde. No, 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 no. Esto está mal. No, no está mal. ¿Verdad que no está mal? No, sí. Mira. No, 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 señor. ¡Beli! Yo quiero mi estrella. No hay estrella. ¿Hiciste caso? Sí. Además, tú dijiste, ay, yo no quiero estrella. ¿Dijo no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No te quieres ganar la palomita y la estrella? No, ahorita no quiero ganar nada. Ando un poco cansado. ¿Cómo te dijiste? Pero yo hiciste la tarea. No le hiciste. Estabas durmiéndote. ¡Híjole! Yo sí hice tarea. Estudié. Pero no hiciste caso en el cuarto y en la tele. No, no, no le estés borrando. Deja ahí. Ya está pegando. Lo siento mucho. ¡Un aplauso para Pepo! No, no, no. Un aplauso de ti. Sí, Pepo. Mira, vente, todos los niños de casa dicen que Pepo, Pepo, Pepo ganó. Y ahora vamos por la estrella que la vamos a poner allá afuera. ¡Qué vamos, Meli! Es difícil. ¡Ay, sí, me vas a poner la estrella! ¿Listo? Tápate los ojitos, tápate los ojitos. ¡Pepo, Pepo, Pepo! ¡Pepo, Pepo, Pepo! ¡Pepo, Pepo, Pepo! ¡Una porra! Una porra para Pepo. ¡Al avío! ¡Pepo, Pepo, Pepo! ¡Pepo, Pepo! ¡La, la, 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 la! Por ser el niño mejor portado del show de Belly Beto. ¡Bú, bú, bú, bú! ¿Cuál punto no te portaste bien? ¡Bú! Pepo se ha ganado. Ayúdame, Pepo. ¡Ahí voy! La estrella del paseo de las estrellas de Belly Beto. ¡Pepo! 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 ¡Ay, qué... ¡No, no, no! ¡Ses grosero! ¡Con permiso! ¡Felicidades, chiquillos! ¡Muchas gracias, Belly! ¡Gracias a todos! Porque siguió todas las reglas, estudió, recogió su cuarto, obedeció el horario de la tele y se porta muy bien todos los días. Así que... ¡Felicidades, chiquillos! ¡Gracias! Ahora vamos a cantarle. ¡Pepo, Pepo, baila! Con este ritmo todo el mundo se contagió. ¡Mami, no está pa' ti! ¡Pepo, Pepo, baila! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Para adentro, para adentro! ¡Ahora, ya, ya, ya! ¡Ahora, otra, pórtese bien y se gana su estrella! ¡No, ya no quiero nada! ¡Pepo, Pepo, Pepo, Pepo! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Belly Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Belly Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! Pastelería Leti presentó ¡Gracias! 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 Gracias.